En Iruña no solamente se celebran los San Fermines, a pesar de la fama de ciudad rancia dominada por la castidad del Opus Dei, los barrios han resistido la ofensiva aburridora de UPN y han continuado organizando sus fiestas populares por encima de todos los obstáculos. Como a las gentes de Ahocha nos gusta la fiesta más que a un tonto los palotes, hemos decidido visitar Iturrama y Arrochapea para conocer mejor sus fiestas, cómo se organizan, cómo son y de paso echarnos unos póticos. El barrio de Iturrama podría considerarse como uno de los feudos de la derecha navarra en la capital. Sus fiestas populares son jóvenes, pero han superado todos y cada uno de los obstáculos impuestos por el Ayuntamiento y se han consolidado. Unas fiestas aquí en Iturrama populares han tenido que ser un poco un grano en el culo de alguno, ¿no? Yo creo que así hubo, como al ser un barrio ahí ranfeudo de UPN, pues la verdad es que yo creo que esto le duele a más de uno. Tengo ocho años currando para hacer que estas fiestas salgan adelante con mucho esfuerzo, con muchos obstáculos en el camino. Bueno, ocho, es que claro, ya va pasando el tiempo, no sé si son ocho o diez. Pues ha habido muchos problemas en el barrio, por ser el barrio que es, pero bueno, poco a poco siempre nos han puesto el condicionado, siempre los permisos han llegado justamente en el último momento, con condicionantes de tener que reunir tantas firmas de vecinos que quieran que estén las fiestas y en dos días o en un día tener que conseguir pues un montón de firmas para que nos diesen los permisos, la verdad. ¿Con qué presupuesto cuentan estas fiestas? Bueno, el presupuesto fijo ya vamos año a año, año a año porque como estamos muy condicionados por el tema también del tiempo, pues hay años en los que se hace un colchón para el año siguiente bastante bueno y otros años que pasamos, pues bueno, sacando como bien podemos pues todas las actividades. ¿Y el ayuntamiento con cuánto dinero os ayuda? El ayuntamiento, el ayuntamiento no nos ayuda con nada, la verdad, no nos ayuda con nada, más que al contrario, pues estamos pagando unas tasas de suelo, el ayuntamiento no ayuda, pero saca beneficio de todo esto, ¿vale? Los inicios fueron muy duros, pero ahora ya tenéis unas fiestas que solo con mirar cómo está el buleval se puede decir que ya están asentadas. Sí, sí, yo creo que la gente lo tiene ya marcado en el calendario, o sea, estas fiestas de Iturrama, como bueno, como todas las fiestas de Iruñerría, ¿no? Que hemos hecho, o sea, que dentro de los jaibachor, desde todos los barrios, hemos conseguido hacer un calendario festivo, pero muy variado, y que todos los fines de semana tenemos algo. Y eso sí, eso que quede bien claro que es todo por participación de los vecinos y vecinas del barrio, o sea, que... ¿Qué tipo de gente participáis en la organización de las fiestas, en lo que es la comisión de fiestas? Pues, pues, estamos un grupo bastante variado entre chicos y chicas, así que la verdad que muy, muy bien. Gente joven, sobre todo, pero luego a la hora los actos son para todos los públicos. Sí, claro, claro, porque como te he dicho antes, esto es un barrio bastante viejo, viejuno, así que, pues, tenemos que hacer diferentes actos para todos los públicos, tanto jóvenes, mayores, con los conciertos ya para gente de gasto. Eee, untxia, patatak, eta, bueno, esterik es, piperrak. Y, hongo beltxa, también lleva. Iturraman bereziak salete, zeren, herri guztitan, kaldereteak egiten dira, larun batean, eta zuek, igandean. Aklavo martillazo, hori esaten da, eta horrela jiki gana. Oso hongi dakizu, zer da, jai batzuk antolatzea, ze nolako esfortzu eginda hemen iturraman, jai herriko jauek aurrera atelatzeko. Bai, 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 nik uste. Benetako, Iruñako rantzia honetan, Iruñako, zera, benetako ezpala. Aurira, 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 rantza edo ezpal madarikatu al gara, orain arte udal agintar izan egon direnentzat. Eta horrek, ze nolako guztan guztan du hemen hausoa. Bueno, nik uste dut jaiek zerbaiteko balio badute, direla, ezakit, auzokideen artean girona sortzeko, eta puntu bateraino ere markatzeko auzon hortasun hori. Agian, galdituko bat zenu duela amaika urte, amabi urte, norbait, ia, norbait bere burua iturramako auzokideetzat bat zuen. Ba, ez duen holako humildadez, baina arrotasunarekin ez duen esango, baiturramako bici lagunasela ez. Eta, koncienze horripu iztego balio dute, xalantzarikabe. Eta horrek. Eta horrek. Eta horrek. Eta horrek. Eta horrek. Eh, horrek. Eta horrek. Eta horrek. Eta horrek. H sale gному Mirna. Emerrat Sol copyrightake. H ere horrek. barrio, uno de los relevos generacionales en el High Batch Orden. Sí, eso es, llevo un año, son las primeras fiestas en las que participo organizando y bueno, estamos en una cuadra muy joven y con muchas ganas. Bueno, tenéis un fin de semana lleno de actos, ¿cómo os organizáis para organizarlos todos, para que todo salga bien? Pues llevamos organizando las fiestas desde enero a febrero, nos juntamos todos los martes a las siete y media, hasta casi las diez de la noche. Pero supongo que también, claro, que ya no solamente que estéis esas personas organizando las historias, sino que luego impliquéis a todos los organismos del barrio, ¿no? Cada vez que necesitamos ayuda de alguna sociedad o algún colegio o cualquier grupo de lo que sea, les pedimos ayuda y casi siempre nos la dan. Porque organizar unas fiestas al final supone mucho trabajo. Tienes que cuadrar muchas cosas, horarios, dinero, gente. Gente que te dice que sí y luego a última hora te dice que no. Tienes que buscar un plan B, un plan C. El tiempo, si llueve, no llueve. Una locura que además, en vuestro caso también, se financia casi casi de forma independiente, ¿no? No sé si recibís ayudas. No recibimos ayuda de ningún tipo. El dinero con el que hacemos las cosas es lo que nos da la gente en el reparto de programas. Es la voluntad. Y luego los comercios del barrio, los anuncios que ponen para el programa. Ya son las once de la mañana y ya hay gente aquí preparando. La participación es bastante grande. Sí, bueno, hoy sábado a la mañana se hacen calderetes, entonces está por todo el barrio repartido. La gente estará con el caldero y con el butano. Entonces, por cada rincón que vayas, alguna mesa verás. Y supongo que lo que sí habrán serán muchos impedimentos y muchos obstáculos. Si fuese para optar a la subvención, por ejemplo, no podría haber toritos de fuego. Algo que me imagino que a todo el barrio no le agradaría. Los calderetes casi sería imposible que la gente sale a la calle a hacer calderetes y por que la gente salga a los calderetes, pues tenemos problemas a nivel del ayuntamiento. Lehen etxegiten genuen jaibatxordeko kire batekin, eta zaten zigun, errotxapean, badagola, auso sentimendua. Ba, he, gainera, bueno, pues bakuitza jarri behar du bere partetik zerbait, hori, hau, festak edo jaiak ongi ateratzeko asmoarekin, eta dibidez ni, edo, gutako batzuk ez gaude jaibatxordean edo, baina parte hartzarekin ere, parte hartze errikoiarekin, pues lortzen dugu nola baiteko kutxu, pues emengo kutxua, eta, pues, kementxu etortzarekin batera ere, pues, bueno, pues denok batera, edo denon artean lortzen dugu, pues, jai duinak ite, eta ongi pazetxe baita ere. 10. 19. 10. Huitamide, 45, baina zuten de rope, 46. Bueno, bueno, ahí va. Eso. El duen galdi, estu eta benzeri hurgatzen dugu? Ahora, un duen galdi, Bueno, he nazio, sorionak Bueno, haur, Cristo, harria hartzatu duzu Bai, guztazten zein nevi plazaret horretakoan, bueno, nirea, es, tope golana, aliketa kilobien jasolibatean Eskertu duzu, errikirolari, zera, horrelako jaietan lekua egin izana Bai, horre izan dudera urte batzuk, eh, heozin hauzotan, heozin barriotan ikentzen errikirola Eta krisi garaia dela eta, bueno, lehen eozin txokotan ikentzen amaitu eginda, ez Inezio, bueno, zu ezagutuko duzu, zer norako egoeran antolatzen dire, zer norako baldintzetan antolatzen dire Zera, hauzotako jaiak, ez, iaia duriru laguntzi gabe, edo zopoz beteriko bidea dela Harriak beteriko bidea, zuretzako arazoa, ez dena, baina Ba, getazen denare bai da, pentsatzen dela errikirolerak ustaldi bat, oso garestia dela, ez Azkenen galdetzea daunena Gaur emendagoen erakustaldia, ba, askotan, jendeak uste duena, baina erdia, baina gutxiego izaten da Batetikin hori, eta bestetikin, ba, oain ematen duela, pixka mugitzen ari dela, ba, bueno Pentsatu nahi du, de gora egingo duela honek eta, haber, ala den Bueno, Inezio, ba, ezkerrik asko gurekin izatea gatik, eta zorionak eginduzuna gatik, eta aurrera Ezkerrik asko zuen Eta jai errikoien inguruan, itxegin behar dugu honetan, ba, bueno, gora iruñako lagunak, gurekin, edo gora iruñako laguna gorka Arrotxaldean gorka Arrotxaldean, bai Bueno, arrotxapeako jaiak Arrotxapeako jaiak, iruñeko auso bat, eta oso pozik, hemen beste auso bateko jaiak ospatzen Primera, nik usten da, eros eta agendaka jago urbiltzen ari da jaigunera Zerentzu bezala, hemen goa Ni es, ni arrozadeakoa naiz Hau da turismo, jaietako turismoa Ala da, bai, bai Denetan fitzatu beharra da gola, hori da jai, zera, gola iruñeko leheloa Denetan fitzatu beharra, harremanak egin, esperientzia kompartitu, azken finean horretan Bai, lan militantea zurea? Horregatik, noski Zer nolako ekarpena egiten dio jai, bueno, egiten diote jai herrikoiek gure iriari? Habe, ba, ikara garria ez, ikusi besterik ez dago, zenba jendek parte hartzen duen jaietan Zenba jende parte hartzen du, antolakuntzan, azieratik, eta gero, ba, ospakizunetan ere Harremanak egiten dira, bizilagunekin, programa banatzeko, zera, komertzianteekin, baitaren Zer nolako ikapenguztiaia betetzen aziko dirilakoan, gero, eta jende gehiago parte hartzen du Eta ilusio hori, nolaitetan, transmititu beharra dukagu, jain gaintzeko jendeariz Orain bai, bengoz, udaletxe haraldaketa eman godenean Izango dugaukera, ba, elkarlanean aritzeko bengoz instituzioekin Udalak dituen baliabide ekonomikoak, humanoak, azpigituren aldetik Dituen baliabide guztiak, erritarrenesku guztia, eta benetan beraiek izatea protagonista, Eta antolatzea, ez bakarri jaiak, baizik, eta, bueno, hau zoan beharrezkoak diren dinamika guztiak Aurrera atera ahal izateko Entzun duzue, iruñeko jai herrikoak bizirik daude, eta arlaketa gara jauetan Hare gehiago inoiz baino ilusio gehiago horrekin Beraz, antolatu, parte hartu, eta jaietaz, disfrutatu! Gora, iruña! Gora, iruña! Gora, iruña!